Efectivamente, en el mes de febrero, Pepi se comunicó con nosotros, ella está viviendo en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, nos manifestaba que ella ya no podía hacerse cargo de la colección de la abuela, de Susana Dillon, de su biblioteca en particular, porque por una falta de espacio, ella estaba con una mudanza. Entonces dice, bueno, no tengo ninguna duda de que la voluntad de mi abuela hubiera sido que la colección estuviera a disposición de la comunidad y fundamentalmente a través de una institución muy querida por Susana y con la cual se vinculó durante varios años. Así que bueno, les dejo como legado los libros de mi abuela para que ustedes dispongan cómo ofrecérselos al público. Y así que se dispuso el envío, fueron 19 cajas, aproximadamente 700 títulos, llegaron acá a la semana y a partir de ahí nos hemos puesto a seleccionarlos y a categorizarlos para que estén ordenados, ofrecidos a los socios de la biblioteca. Y esta noche, mediante este acto de inauguración, justamente dejamos ya la posibilidad de que sean consultados y de paso exhibirlos acá en un mueble que hemos recuperado y que está en la biblioteca desde muchísimo tiempo. Así que también va a ser una linda oportunidad.